chicos vean el vídeo para hacer la base de nuestra cara de yeso vamos a comenzar a poner una taza de agua y una taza de yeso si el yeso lo puedes encontrar en cualquier lapalería y lo vamos a mezclar muy muy bien me quedan un poquito aguado así que le puse un poquito más pero recuerden que esto se endurece súper rápido así que háganlo muy rápido a nuestra base le vamos a poner vaselina para que no se pegue cuando la saquemos yo lo puse sobre mi ropa sucia y puse toda la mezcla que por cierto se me endureció bastante así que me costó un poquito de trabajo pero bueno pasado un día siguiente vamos a sacarla con mucho mucho cuidado no importa que rompas la venda de yeso y queda así nuestra cara lo último que hay que hacer es con una lija después y con una lija con lo que tengas a la mano quitar todas las imperfecciones y también la rebaba que queda y después ya por último con resistol blanco vamos a poner una capa de resistol la verdad es que yo te aconsejo que deje secar esa capa de resistol y que al día siguiente le vuelvas a poner otra capa y queda lista nuestra cara de yeso que nos va a servir para hacer muchos muchos prostéticos ya lo verán recuerden ver el vídeo de el balazo del ojo y ahí hice mi prostético de él